el cuerpo grita lo que la boca calla cuántas veces has escuchado por ahí esa frase de que lo que no puedes expresar por la boca lo vas a expresar a través de alguna parte de tu cuerpo el día de hoy te vengo a contar que es la biodiscodificación emocional es una técnica alternativa o terapia alternativa que permite dar un acompañamiento a aquellas personas que presentan síntomas o enfermedades te voy a contar cómo es que esta técnica funciona resulta que nosotros somos seres compuestos por mente cuerpo y espíritu la mente tú sabes que ahí se encuentran los aprendizajes y los pensamientos el cuerpo lo físico el espíritu en lo energético y resulta que las emociones son parte de energía fíjate que muchos de nosotros no nos enseñaron a expresarnos desde pequeñitos nos limitaron la expresión muchas veces nos quedamos guardada con toda esa emoción que puede ser enojo tristeza alegría decepción depresión etcétera etcétera y como tú no lo hablas tu cuerpo hace una función interna para darte una alerta a una alerta que algo está pasando por ahí cómo lo hace te lo voy a platicar el día de hoy resulta que la emoción al ser energía se queda estancada dentro de ti y cuando no hay una salida cuando tú no la extendas de alguna otra manera manda una señal a lo que es el sistema nervioso central ahí nosotros tenemos tres capas ectodermo mesodermo y endodermo y cada una de esas capas está conectada con alguna de las partes de nuestro cuerpo resulta que a eso se le llama foco de hammer porque hammer fue el fundador de esta teoría que es que esa capa manda una señal a esa parte de tu cuerpo que se encuentra conectada y se manifiesta por principio como un síntoma puede ser un dolor de cabeza un pequeño dolor de estómago un dolor de brazo cuando tú no atiendes esa emoción no la expresas no la sacas y se mantiene durante mucho tiempo y sobre todo no ha resuelto esa situación entonces se convierte en enfermedad no sé si has escuchado casos por ahí en donde un ejemplo no se manifiesta el cáncer vamos a poner ejemplo el cáncer y a lo mejor médicamente lo atienden lo erradican y después regresa qué pasó ahí no atendimos el origen emocional que lo causó y de eso se trata la biodescodificación emocional de poder encontrar el origen que está pasando en tu vida que te lo generó que no ha resuelto y por qué está regresando ese síntoma o esa enfermedad para que nosotros podamos aplicar esta técnica se tienen que cumplir tres factores importantes el primero tiene que ser un evento de shock es decir un evento inesperado y muy fuerte para ti el segundo que en ese preciso momento pienses y sientas que no va a haber solución que por más que le hagas no se va a poder solucionar y el tercero que de alguna u otra manera lo estás tú abarcando de forma personal es decir sientes que nadie más te puede ayudar si cumplen esos tres factores como te decías como fue un evento de shock la emoción se queda atorada no la sacado es importante que acudas con un experto en biodescodificación emocional porque él va a trabajar contigo para hallar el origen emocional de lo que te está pasando y esta técnica no invade ningún otro tipo de tratamiento como los médicos por eso es una técnica o terapia de acompañamiento al nosotros trabajar con el origen emocional podemos ver cómo es que recibiste podemos ver cómo lo hiciste cómo creíste en ese momento y poder dar una solución a ese origen emocional hay casos comprobados en donde si tú trabajas correctamente el origen emocional vas a tener la oportunidad de ayudar a tu paciente a sanar por aquí al final les voy a dejar algunos ejemplos de lo que es la biodescodificación emocional les pongo un pequeño ejemplo y el ejemplo sería aquellas personas que les cuesta mucho trabajo expresar y constantemente se enferman de la garganta se acuerdan que al principio yo les hablaba que las emociones las emociones son energía pues se queda esa energía estancada y de alguna otra manera como no puede salir se transforma primero en un síntoma que es la molestia y después en una enfermedad al final de cuentas las personas retroflectoras que son las que se tragan lo que van a decir constantemente se enferman porque no pueden expresar aquí les voy a poner algunos ejemplos para ver si ustedes se pueden identificar y cómo pueden aplicar esta técnica sería importante que aprendieran un poquito más les hice un breve resumen espero que les haya gustado que pasen una bonita tarde cuídense mucho bye bye